Escuché a alguien más, pero no sé dónde están. El helicóptero está acá. Loco. El helicóptero está en�� usado. El helicóptero está en la solución, pero no se sabe que le he afectado. Todos tienen un helicóptero. Loco. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Paraín! ¡Soncríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Funcion注意! Tiro, de abajo. Esperame que está la vieja. No estamos a uno, ¿se puede? ¿Cómo? Se puso el caer. Arriba. Arriba, arriba, arriba. No tengo nada, no tengo, no tengo. Un segundo. Buenísimo. Cúrate con eso. Oh, mierda. Oh, mierda. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no no oh no no hay 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 no mundo r hay hay Mata esa cosa Te dice que había alguien así Yo no tengo ocho ¿De dónde? ¿En los manos? Cada vez que si no lo matas como rápido Si se cae entonces tiene miedo Si no se cae entonces no tiene miedo